bienvenidos a la segunda temporada de la cueva virtual tercer programa y bueno chicos bienvenidos un día más no sé si estáis por aquí qué tal bienvenidos a druba qué tal hola muy bien muy bien otro día aquí más aquí en bien vamos otra semana aquí encantado de venir como siempre carlos qué tal muy buenas que tal estáis aquí hay un problema rápido que no nos escuchábamos todo bien y todo correcto bienvenido pues yo bien aquí otro programa contento ha salido un pokémon de ir el nuevo bueno vamos a ver qué tal porque hay noticias de todo de cine también de streamer que hay cositas ha pasado algo con mister ya que es muy gracioso bueno hay cositas así que vamos a dar comienzo hoy con la categoría de cine porque hay cosas esta noche hay un tráiler que vamos a ver que ahora comentaremos pero hay varias noticias así que vamos con ello y es que naruto celebra su 20 aniversario con un remake de sus mejores momentos ha salido una escena remake con los mejores momentos del anime y bueno han salido las cosas más destacadas las más importantes con una animación mucho mejor vosotros estáis de acuerdo con series animes cosas antiguas de que hagan remake ya no me refiero a videojuegos como a serie ya sea dibujo animados anime estáis de acuerdo con eso pues mira yo por ejemplo con el tema de los videojuegos sí que estoy medio de acuerdo debido a la preservación no porque muchas veces quizá un título antiguo salió solamente a los empleados y en yo que se la equipo primera por ejemplo y que se haga un remaster pues mira eso sí que me parece bien para eso preservarlo por ejemplo por la pc algo así pero con el caso de la serie en las películas el anime etcétera me gusta más justificarlo yo creo es a ver por el aniversario que sea solo de los mejores momentos y tal me parece una cosa bonita para los fans por supuesto pero que se haga entero por ejemplo en el cine pasa mucho de películas antiguas que se hace por ejemplo de venur se ha hecho un montonazo de remakes y eso quizá sí me cuesta más justificarlo porque sigues pudiendo ver la versión original como si fuese el primer día realmente ningún impedimento sabes mientras eso en internet puedes encontrar muchos sitios en muchos efectivos streaming que ofrecen también películas antiguas más clásicas no hay normalmente ningún impedimento en ver este tipo de obras más antiguas por lo cual no eso en este caso creo que está bien pero de general no me parece muy de ser todo porque normalmente además son inferiores al producto original vosotros qué tal opináis yo sí permanece la esencia de de lo antiguo yo creo que eso es imposible claro ese es el problema pero yo sí permanece la esencia y no pierde las cosas que tenía la primera serie por así decirlo a mí sí me parece buena idea carlo qué tal yo no ya creo que lo aumentamos el otro día yo no estoy muy a favor de este tipo de remakes o refritos o remasteres o como lo queramos llamar de todo general al final un poco variado porque pienso un poco como él que en este caso si podemos ver venure vamos a poner el ejemplo del mismo ejemplo si podemos ver venure bueno igual que hay videojuegos retro y dejamos películas retros en este caso por ejemplo bueno pues podemos una sección o un lugar donde encontrar películas retros de los años 80 70 60 90 del año que queramos no tenemos por qué hacer a lo mejor ahora una pequeña adaptación que nos apetece hacerla si por hacer negocios que cansa un poco que todo vaya pensando en el dinero 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 y no miremos en el bien del cine porque realmente por ejemplo no se está mirando en este caso del cine no se está mirando por el bien del cine porque como la primera de menú si la hora de la última está muy guapa pero como la primera 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 yo creo que que no es decir pierde la esencia digamos de lo que fue o la finalidad con la que fue hecha son películas muy diferentes en la cosa claro final pues los fans en cuentas de twitter y demás estaban de acuerdo porque el vídeo el trailer que han sacado de las mejores escenas como que está muy bien hecho no claro es un anime de hace 20 años la animación no es lo mismo y ahora pueblos también con la animación que hay hoy en día que es muy buena no la gente la mayoría está de acuerdo yo voy a dar mi opinión a mí me gusta pero yo me he visto naruto seis veces y no yo creo que no necesita eso porque la esencia la va a perder como decir ustedes así que bueno veremos a ver qué hace si lo llegan a hacer sólo ha salido un tráiler de las mejores escenas no sé si se hará sólo lo que ha salido veremos a ver pero es que vamos con ahora con otra noticia y como he comentado antes no te pierdas hoy a las 10 y 5 creo que es a las 10 y 5 hora peninsular el nintendo direct de super mario bros movie disfruta del trailer de la película en primicia mundial en esta presentación no se compartirá ninguna información de juegos o sea sólo será de la película ya comentamos el post anterior de que había ganas no de esa película tenéis ganas del tráiler de esta noche si yo lo voy a ver seguro tengo un montón de ganas de ver qué tal vaya que me van a enseñar mucho muchas ganadoras existe mucha curiosidad además hay hay muchos memes con ha salido una imagen como tal como tíxer se y hay una gran cantidad de memes porque mario el pobre no tiene culo planos entonces está la red es inundándose de memes sobre sobre ese tema entonces yo fuera parte de que bueno de que tengo ganas de verlo pero si ahora que siempre la gente saca el lado más más turio de esto de las poquitas cositas que se ven en una imagen la verdad que tengo muchas ganas en internet se han visto varias cosas en esa imagen muchas cosas de juegos antiguos objetos que ya no salen a dios en juegos de mario yo creo que va a tirar por eso no por lo antiguo por los retros por lo nostalgico seguramente seguramente si quizá tienen algunas cosas de odyssey por ejemplo a lo mejor sale la gorra esta que tienes en el mario odyssey pero si yo creo que veis más por cositas clásicas de mario principalmente seguramente ha salido la en el cartel la hoja que te convierte en mapache o sea con los cubitos si el boomerang este que te convierte la tortuga esa bueno si dieran por lo red o por todo lo que es la historia de mario también se ha visto un cañón del mario 64 en lo alto tiene muy buena pinta sí 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 muchas ganas pero pueden hacer bien la verdad por una vez por una vez no sabemos de la película videojuego pues bueno no 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 claro bueno nintendo cuando quiera hacer las cosas muy bien y saben hacer las cosas tienen juego franquicia que si lo explotarán todavía más estarían de oro que ya que ya de hecho lo están pero pero tienen material para hacer lo que quieran y muy bien hecho es decir que saberlo hacer lo saben hacer otra cosa es que le apetezca efectivamente que quieran hacerlo al final una compañía japonesa muy tradicionales muchas cosas y demás entonces muchas veces es eso le cuesta mucho salir quizá de la zona de confort sí totalmente pues saliendo de los videojuegos del cine ha salido otra película que está dando bastante de qué hablar seguro que la habéis oído esa es smile la nueva película de terror que bueno está haciendo un éxito en taquilla y seguro que la habéis visto porque ha estado en todas las redes sociales en youtube en twitch se ha hecho muy viral sobre todo en eeuu en cualquier evento por ejemplo en un partido de básquet es enfocaban a la grada y había una actriz que se reía con la con la smile con la risa esa no salió hace unos días no sé si lo habréis visto o si la queréis ver qué opináis si habéis visto algo si yo esto sí que lo he visto por twitter bastante al principio no se desgracia de una película y me quedé un poco esto que es sí sí luego investigar una película mira pues me parece un modo de marketing muy muy interesante la verdad porque no es lo típico de saber ya como que despierta tu interés nada más que por este tipo de publicidad que se le da a la película lo está muy muy bien creo ustedes lo habéis visto yo yo había leído que iba a entrar y al poco tiempo de leer que iba a entrar digamos en cartelera vi también directamente automáticamente las promociones estas nba creo que en algo en rugby también puede ser además que se vea una tía simplemente a lo a lo de ring para que nos hagamos una idea a lo de ring con una camiseta que pone smile y la tía callada sonriendo y eso ya está y la gente diciendo claro esto que es porque la gente en plan pero vamos yo creo que es algo diferente es decir que que cambie un poco el marketing porque es muy fácil como poner las pantallas grandes de la nba o de cualquier evento claro el trail pero sin embargo la gente se queda en plan oye esto que aunque luego al final te pongan un teaser no al final de digamos del partido de verdad te metan ahí el trailer pero que durante el partido se vean cosas raras y la gente se queda en plan esto que es que está pasando aquí yo creo que es una buena campaña de marketing un buen cambio algo por cambiar un poco totalmente sobre todo eso el marketing es buenísimo y bueno después hay una noticia del genio del marketing de hideo kojima así que después la comentaremos pero voy a decir primero las notas de esta película en firma affinity en imdb porque tiene 7 sobre 10 o el 80% de notas positivas y ya sabéis que imdb que titanis tiene un 6 sabe que esto es increíble y le han puesto un 7 en casi todas las páginas yo creo que hay que ya verla sí 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 suena suena por eso totalmente pero en estas páginas también podemos votar los usuarios normales me refiero a los no 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 que no es que por ejemplo metacritic claro podemos podemos probar podemos votar cualquiera cualquier juego metacritic por ejemplo pero hay una apuntación eso para crítico y otra para los usuarios separados así que bueno yo creo que tiene buena pinta porque si la mayoría de valoraciones son positivas pues bueno habrá que darle una oportunidad a esta película pero ya nos vamos a ir del cine y bueno vamos a ir a las noticias de videojuegos que como he comentado hay noticias de vídeo como jim como en casi todos los podcast y es que bueno para dar la entrada al genio del fútbol mundial no porque es otra clase de genio pero es el acto del marketing no de videojuegos porque y de kojima vuelve a las andadas y él como maradona no se va ni de uno ni de dos este fin te regatea a medio sexto y claro el creativo ha compartido de nuevo la primera imagen de su nuevo proyecto en esta ocasión acompañada de una segunda pista por no que el loco está subiendo frases imágenes en twitter y está poniendo quien soy en un trigo al día siguiente donde estoy y claro conocéis a la actriz el fanning como quien el el fanning una así rubia salió en el curioso que hace by jamming button en maléfica super 8 bueno pues se supone que los tuyos en la foto aparece su silueta de esa actriz y ya pues los fans están especulando de que puede ser el de stranding 2 con ella de protagonista no sé cómo lo veis yo he visto algunas imágenes de ésta que ponía por ejemplo el dónde se responderá no perdón el quién se responderá con el dónde y demás está diciendo cosas de la suya que le gusta mucho confundía a la familia le encanta desde siempre desde siempre vaya desde el chiquitito me traigo soy 2 por ejemplo que hizo lo de la jugada de cambiar decir que iba a ser con el negro el juego y después era con raiden por ejemplo es un genio con estas cosas siempre ha gustado mucho engañar al público y que super tiene las expectativas y desde luego es muy interesante que aún no saber nada del proyecto no se anunció ni el nombre absolutamente nada y esté dando como pistitas no de los pistitas son como pequeños tíceres no de preguntando preguntas como me digo que te van a preguntarte bueno aquí está tramando el tío este sí sí eso ya te pones a pensar y dice ya no sé qué esperarme de este tío es que no sabe de sobra y la aprovecha muy bien vamos totalmente que de hecho este juego del que sale de esta alerta va a cumplir dentro de nada 20 años no el metro 61 si yo creo que sí salió en el 98 o sea que tiene el 2 el 2 del 2001 al 21 año tiene así que claro que fue con el tema de las torres gemelas que tuvieron que cambiar el guión tuvo que cambiar el juego un mes antes sí creo que sí no recuerdo bien pero creo que el malo iba a ser presidente de eeuu bueno eso está todavía más o menos en el juego y pues veros a ver con qué nos sorprende hideo kojima porque bueno se está lo que he dicho de esta actriz es algo normal no porque ya colabora con guillermo del toro y con norman ridu más mí que se yo creo que puede no tener una actriz famosa de protagonistas y sobre todo en un desestando que ya se está hablando desde que se está haciendo no sé a él le encanta tener actores famosos en sus juegos desde siempre sí 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 totalmente por ejemplo en el meter soy 5 tiene aquí versa de rande haciendo de la post de snake que es la el actor que hace de de ya bauer por ejemplo en 24 no sé si habéis visto la serie es una serie antigua muy buena la verdad yo lo veía de pequeño mis padres me acuerdo y me encantaba y por ejemplo en the strand y por supuesto tenemos norman ridus tenemos a guillermo del toro tenemos un montonazo a las mickelsen eso un montón de actores buenísimos y que también está muy bien verlos en lava en el videojuego por supuesto que ahí podríamos hacer un impas vamos a meter algo de serie tenemos algo por ahí de series no sólo ya vale pues el otro día metió él mismo una foto que ponía daryl dixon en grande con fondo de the walking dead como dejando caer que él mismo el protagonista de the stranding va a tener su propia línea dentro de dentro de una serie exclusiva de él imagino de the walking dead más allá de eso más allá de eso el otro día hideo kojima le regaló que lo mismo es una señal o una indirecta con tema nube le regaló a phil spencer el de xbox le regaló la nueva consola de logitech de la lg que va a trabajar a través de la nube se la regaló firmada y tal si son cosas de lo que hablamos de teaser y tal que quedan ahí un poco en el aire que se las tiran y eso queda ahí que esperen ustedes de kojima con más ganas que haga algo nuevo yo creo que haga el terror estaría brutal la verdad de verdad que sí ojalá sea capaz de retomar proyecto y demás pero con konami por medio se parecía que se había como medio regaló la cosa se empezaron a seguir en twitter y demás pero no se sabe nada la cosa pero de verdad y si no es nada de terror ni de nada que sea algo nuevo vaya o sea este señor quiero ver qué más se va a hacer ustedes esperáis algo yo del tema pt nada es más yo lo que estoy esperando es que alguna empresa gorda compre con a mí vale por lo que después lo diré pues porque yo creo que con a mí últimamente no está muy acertada no está muy en la línea en fin tampoco no sé qué está tramando que están haciendo si están dejando a la compañía morir pero si es verdad que no últimamente no están en una línea para mí positiva de digamos de rendimiento la verdad si tiene un montón de franquicias súper míticas de los videojuegos y no está haciendo nada con ella todo todo hay un poco todo hay un poco muerto de hecho se creo creo que lo voy a decir ya el de dragon ball dragon ball los lleva también con a mí no es banda y es banda y nada y vale 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 perfecto yo la verdad que yo creo que la están dejando morir con a mí yo creo que sí que está deseando que venga alguien y le diga toma la manteca vamos a retomar cosas es decir vamos a hacer un pez en condiciones la manera de tomar muchas franquicias que yo creo que la gente fliparía con remake o remaster o como lo quieran llamar desde yo creo que hay mucha gente abierta mucha gente que es partidario de rebeis o refrito yo creo que hay muchísimo por donde escarbar ahí en conan o nuevas partes también de la desigualdad por supuesto pues ya terminamos con cine terminamos con hideo kojima y es que vamos a ir a una gran parte del podcast porque ha salido hoy una buena noticia bueno han salido más noticias de un juego que estamos esperando que sale el mes que viene pokemon direct de escarlate y púrpura novena generación sale el 18 de noviembre y han salido nuevas cosas ha salido un nuevo pokemon han salido varias cosillas varias novedades y es que vamos a empezar bueno lo habéis visto si no vale hay un nuevo pokemon yo creo que todo lo más bueno lo que más impacta porque es un nuevo pokemon que a todo el mundo le gusta que girafari no fue a salir la evolución mucha gente decía que la cola parecía que era un pokemon diferente al futuro que podría hacer algo no pues bien se han fusionado la cola de girafari y el mismo girafari y ha salido la evolución llamada farigira que también es un nombre capicuno que se lee de las dos formas igual y es tipo normal psíquico en japonés se llama rikikirin bueno la evolución de girafari al evolucionar su cabeza principal se ha fusionado con la cabeza de la cola y se han convertido en una ambos cerebros están conectados mediante nervios muy gruesos lo que aumenta su energía psíquica farigrifa ello es difícil decirlo el jirafa es capaz de emitir ondas psíquicas gracias a las antenas o sea antes era psíquico o solo normal no creo que prevalece los dos tipos creo creo que era normal sí vale porque se está hablando mucho porque tiene dos nuevas habilidades que ya ahora las comentaremos puede ser porque como mira marie creo que es de cuarta y luego salen cuarta ahora han salido nuevas habilidades pues han mostrado muchas cosas aparte de este pokemon han mostrado en la pantalla de datos de los pokemon la nueva esfera dentro del menú han mostrado bueno un nuevo sistema de hace bocata de hace bocadillo copines de esto antes de decir detalles cosas que por ejemplo a mí me da igual otro bocadillo para la gente que juega a pokemon a lo que juega nos da igual pues va a ser importante ah bueno si es importante vale pero lo que es para lo que vamos a jugar que es para cazar pokemon rellenar la poke day y heart no combatir me da igual algo como más para los niños pequeños yo por lo menos lo voy a seguir como los porque cubo ese tipo de cosas antes servían para dar la amistad por ejemplo para evolucionar ríos los lucarios cosas así pero para lo que era el poco cubo que la pase poco ocho y eso es algo parecido yo creo no a mí me da igual pues tiene cosas importantes porque os la voy a leer ahora mismo y es que podremos ir de picnic podemos que el latte y púrpura podremos ir de pin y cuando queramos ahora podemos recrearse mist y bro que ya no un poco porque en el anime salían muchos de picnic pues los bocadas porque vamos podrán tener numerosos ingredientes de los pin y se pueden preparar de todo de toda clase de bocadillo los jugadores tienen que elegir el relleno y los condimentos que van a usar así como el palillo que mantendrá todo en su sitio cuando esté todo listo tendrá que colocar los ingredientes encima del pan con cuidado los picnic de paldea también permitirá encontrar huevos de pokemon o sea que tienen cosas que demostrar no hacerlo por hacerlo los jugadores pueden disfrutar de un pin y en casi cualquier lugar de la extensa región y también cambiar el diseño del mantel hasta hace uno de esto puede personalizar como quiera que también o sea no pierde nada está bien está chulo y cuando los podemos se comen el bocadillo recuperan sus ps y algunos otros efectos así que claro es como es decir el camping no de pokemon arceus podría hacer eso sí es más variado pero bueno copinas algo nuevo no lo depende algo nuevo y por ejemplo algo pareciera lo de espada y escudo que era solo en una zona y por lo visto este año no vamos a poder hacer en todos los mapas también como cualquier juego de todo mundo abierto de celda o no red de redención que ponían la fogata en cualquier sitio pues parece que es igual más cosas las mts también hay novedades se podrán fabricar en centros pokemon serán de un solo uso como siempre pero las puedes fabricar cuando quieras para crearla hay que usar los puntos de liga pl y materiales que los pokemon salvajes dejan caer tras los combates los jugadores irán consiguiendo puntos de liga conforme avancen otra novedad bien no si me gusta que se puedan fabricar las mt bueno no sé si las que tú quieras obtendrás limitaciones si tienen limitaciones pero cuanto a base el juego ya te las tendrás y pero este año es de un solo uso si hubo pasado que era ilimitado creo por eso la gm o no 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 y la gente también creo que es de un solo uso pero las puedes crear cuando quieras cuando tengas los puntos y eso lo puedes crear me gusta son cosas nuevas que que se tienen que ir metiendo la gente pide cosas nuevas el pokemon no te puedes quedar en lo mismo los demás que opinen de lo que llevamos hasta ahora bien no sé no no estoy seguro supongo que los de los pocadillos lo que serán el pismito esto será te dará como mejora no amigos para el equipo me imagino es solamente sobre la vista super ps supongo que sigue la mitad ser como descansar dicho nada de la mitad pero suben los ps te cura de las habilidades del veneno de dormir todo esta locura así que es un descanso y un descanso vale pues bien la típica casa de la abuela de pues eso a mí me parece bien si para mí no es lo más llamativo pero ahora iremos a otras cosas pero si verá que bueno lo del bocadillo sin más es decir yo entro en tema hacer bocadillo cuando necesite realmente hacer un bocadillo para algo me refiero si tengo los ps de los pokémon fritos tendré que hacer un bocadillo si no tengo pociones que yo imagino que la posición y eso seguirán pero poco más y lo de las mt o las m o que se puedan fabricar lo he visto lo he visto cuanto menos interesante por eso de que nos va a obligar a coger a lo mejor diferentes pokémon porque lo que yo he entendido es que tú vas a tener como piezas de pokémon pero que cada pokémon va a tener su número de piezas es decir lo que yo he entendido es que te va a obligar por ejemplo a coger al hacerlo como se llama lunch uno no uno no quien el cerdo este por lechón lechón perdón no es el nombre que habla más por ejemplo que para comprar una m o una mt de lechón y tú necesitas tener por ejemplo 100 piezas de lechón vale lo que yo había entendido en el tráiler que lo mismo me estoy confundiendo puede ser porque los pokémon yo también he visto que sueltan piezas y demás claro entonces lo mismo nos obligan a conseguir para una mt o una m o para lechón necesito tener por ejemplo 25 piezas de lechón vale decir para una mt o una m o de pikachu no sé o de otro que estuviera de pikachu de pikachu que es mítico ahí está pues necesitaríamos haber capturado x pikachu antes que lo mismo dependiendo del propio pokémon hace falta que soltemos más o soltemos menos dependiendo digamos de la rareza lo mejor es decir no sé cómo va a ir enfocado ese tema de las piezas pokémon llamémoslo así lo de la rareza puede ser porque no creo que tengas que matar a tres en nos la que es más difícil claro efectivamente eso me refiero a decir que por ejemplo será más fácil matar a 50 lechón y conseguir las piezas y tal que por ejemplo tres pikachu que es difícil de encontrar porque si matamos tres pikachu tenemos ya lo suficiente para una mt o una m o y saben no sé cómo lo tienen enfocado pero yo lo que he entendido es que tú vas a necesitar matar o tener piezas de ese propio pokémon vale no piezas generales pero no sé yo si me estoy confundiendo supongo que también puede coger piezas del pokémon subiendo lo de nivel yo creo que no lo que tengo aquí apuntado es que las puedes ir consiguiendo de pokémon pero yo creo que matando o sea debilitando a poco que te vaya encontrando por la hierba no sé ya veremos lo han dicho yo mismo vamos a dar unas pinceladas de contenido es decir que todavía seguro que no van a enseñar mucho más antes de que salga pues más novedades puedes encontrar porque monterastal en las exploraciones de paldea porque monterastalizado o sea los que son están de cristal son de cristal los que han metido ahora nuevo porque lo encuentras brillando por ahí y eso es que tiene esa forma que sabe que puede cualquier tipo o sea si te encuentro un equipo como sale en el trailer va a ser tipo normal y a lo mejor fuego tipo psíquico lo que sea están los 18 tipos todos los pokémon que pueden aprender los 18 tipo que eso está guay a mí me gusta la nueva mecánica por así decirlo que han metido a mí también porque es que si llevas a un pokémon eléctrico y baja por uno de agua animalita que el de agua se cristaliza y es tipo fuego es rondo a mí me gusta mucho lo que no sé si abre una opción para quitar eso porque los jugadores no había para quitar el dinamá no sé no creo no creo que el carcel nuevo yo creo que le interesa que juegues con eso también no creo que quieras que lo quiten qué opinas de eso yo yo no yo creo en este caso lo contrario yo creo que que va a haber una opción de tú elegir cuando quieres que lo haga no te lo van a no te van a obligar casi en plan a que peles con el tetacristal o como una licenciada que peles contra él no pero a que te salgan ya que te salgan ya digamos evolucionados como tal me refiero de la propia pelea porque te salen brillando claro si eso el tipo bueno ella en el trailer lo llama shiny deja caer en plan oye mira es un es un shiny pero no es la traducción está claro cuando llega y ve que evoluciona es un tetraquista no sé cómo lo llaman yo creo que no es decir que eso que eso viene así para que los capturemos es decir va a entrar dentro incluso yo creo que va a entrar incluso dentro de la de la propia poquete va yo creo que habrá una rama dentro de la de la poquete para para los de cristales te digo cómo se llama pokemon teraceitalizado claro yo lo llamo porque un cristal 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 y no ya está vamos con más novedades nuevas habilidades reveladas la nueva generación como ya he dicho antes se han revelado por la evolución de girafari con la armadura que impide a los pokémon oponentes usar movimientos de prioridad similar a regia presencia o cuerpo vivido y rumia cuando un pokémon con estabilidad se come una valla la red la rejo regurgita no escucha esta palabra en mi vida regurgita al final del siguiente turno y se la vuelva a comer es como unos restos como reciclaje claro sólo una vez sólo una valla o dos no sé tan guay no pero entonces que el efecto de la valla lo va a tener en el turno 1 digamos y en el turno 2 y en el 3 lo regurgita en el segundo y se lo comen al tercero vale 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 pues entonces sí perfecto pues a mí últimamente están como haciendo nuevas habilidades pero cogiendo mucho concepto de cosas que ya hay y eso es como a mí no me gusta eso es que los objetos lo están convirtiendo en habilidades claro pero a mí lo de la valla es así hasta la de reciclaje y la de gula para que quiere una tercera más que te recicle la valla y te vuelva yo creo yo creo que están haciendo que están buscando habilidades para que la gente realmente quiera utilizar las vallas yo por ejemplo yo no utilizo ni una valla en combate nunca jamás yo ni objeto a ver claro yo es que apenas ni objeto entonces yo creo que están buscando la forma de que yo soy objeto vamos a obligar a la gente a que utilice las vallas porque yo yo soy competitivo claro no no bueno yo yo puedo terminar tranquilamente en la liga pokémon y saber que no tenga nada a competitivo competitivo claro que sepa que te metes que te metes ya en el fregado si no realmente yo es que utilice una valla puedo llegar al final del juego con 50 60 75 vallas y es que no es que no las utilizo para nada porque porque realmente no las veo casi utilidad es decir llevo pociones o super pociones o revivir y poco más y ya está no me complico la vida alguno a lo mejor ya que de las tengo se la dejo equipada a los pokémon por si cae la prueba claro pero si no es que ni eso tampoco no lo utilizo para nada yo las vallas no más que las utilizaba en en el esmeralda y en el diamante que iba recogiéndolas las plantaba otra vez iba haciendo el soportar mapa y me volvía otra vez y me la volvía a coger eso es lo que hacía yo con las vallas coger y replantar más no sin más noticias podremos personalizar nuestro perfil de entrenador con varios fondos y poses eso lleva desde espada y escudo también lo implementaron en pokemon unite me parece bueno no quita nada personaliza tu perfil personaliza la carta que tiene ahí en la poquete no está mal no sirve para nada pero bueno es más bonito hace el juego bonito y estético está bien siempre está bien presentación esto es algo gordo han mostrado nuevos porque vemos en el mini mapa de paldea como tres o cuatro pero son nuevos pokémon del mini mapa han sido revelados por error en occidente el trailer en japonés lo habían tapado y en el resto del mundo no han salido bueno no sé si lo habéis visto ha salido un poco más un ratón blanco no sé si lo habéis visto no no yo en eso no me ha fijado un detalle justo cuando en el trailer de montaje en la montura en el legendario que se ve el molino si abajo en el mini mapa se ve un montón de pokémon nuevos como tres o cuatro no me he fijado en el molino y cómo se ve en el juego el molino cómo se ve no lo has visto sí que va como a dos fps de vergüenza va a tirones para no perder costumbre referencia a don quijote un poco sí un poco sí lo que yo todos fps famoso albacete no sé es porque en españa tiene sí claro claro tenemos que ir lento no te metes con españa pues más cositas el smart rotón para que él como la porque de nuevo la rotonde si nos permite hacer fotos y selfies de la región de paldea y luego se pueden compartir en el perfil nintendo suite puedes compartirlo por twitter y demás y las puedes editar puedes modificar la puedes ponerle filtros bueno otra cosa estética no está bien para quien quiera saca cosas bonitas del juego bien no se le guste la estética del juego que tiene que ser raro que te guste pero habrá gente que no lo vea bonito hay 44 hojas mal hechas moviendo también hay gente que solo tiene la switch y se dedica a hacer fotos del animal crossing y la sube la vida del animal crossing alguno no tengo la switch yo sí le da alguna que otra vez pienso que es un roba vida claro a ver el típico juego de que constantemente hay eventos que constantemente te van metiendo objetos nuevos que tiene que tiene cosas que te lo van metiendo actualizaciones recientes ahora llegas a halloween no no a mí me parece perfecto decir que mantengan vivo un juego me entiendo contenido de manera frecuente y que la gente pueda ir disfrutando es decir es que ahora llega halloween y al 90% van a meter un evento de halloween siempre calabaza tal y cual es decir lo hacen todos los años llega navidad y también si a mí me parece estupendo y hay gente que sólo se ha comprado suite para el animal crossing entonces yo le he dado no es mi tipo de juego como siempre digo decir el juego que yo tenga que estar todo el día todos los días no es mi tipo de juego pero si es verdad que es un buen juego un juego medianamente entretenido y que lo puede jugar muchísima gente es un sin digamos pero para nintendo switch cambia un poco digamos para la redundancia y un poco la comparación entiéndase pero a mí me parece un juego interesante cuanto menos pues dos últimas cositas más de pokémon y es que en pokémon scarlet y purpura los pokémon que combaten o van caminando junto a los jugadores se ensuciarán y al lavarlo se restauran sus ps y se estrecharán los lazos entre porque un entrenador eso creo que también en el camping así que sirve para más de lo que pensábamos y así restaurar los ps en cualquier lugar es bueno porque muchas veces vas a un lugar fastidiado de pelea contra la calle victoria no creo que haya calle victoria pero tú me entiendes en la calle victoria y está jodido y bueno bien me gusta lo del camping buena inclusión y la última que hay una posible pre evolución de torcó al revelada también por error en el minuto 4 10 del trailer la podéis ver y muchas cosas más que se me habrán escapado pero bueno hay un como un mini torcó al muy chulo y se ve ahí pero vamos se ve casi pisela al fondo pero se ve así que bueno hay más cosas no sé si me ha escapado sé si vosotros tendría apuntado algo desde el trailer a mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención que quizás para mí que no soy mucho de farmear o me parecía o me resultaban tedioso tener que andar farmeando constantemente la evolución de los pokémon y los niveles y tal lo que va a decir muy bueno para mí es brutal dos cosas que tú vayas por en medio de la llamémoslo calle bosque o donde sea y tú le dejas un botón y el pokémon puede ir automáticamente a rescatarte un objeto o automáticamente a pelear sin que tú hagas nada el pokémon que tú tengas asignado le das a un botón y ese pokémon andes hacia delante se choca con el otro pokémon y luchan los dos lo tiene ya fermatísimo no tienes que ponerte a parar ahora placaje de un placaje en un plasaje eso es pelear fuera se acabó eso lo han cogido del mundo misterioso de eso a mí me ha flipado es que digo es que ha sido a gusto es decir tú vas jugando pum lo mandas sigues para adelante que de hecho en una zona posterior del tráiler aparece que entramos como en una región de un contrincante y tenemos que pelear para digamos para pasar toda esa zona tenemos que matar a todos los enemigos a todos los pokémon enemigos de esa región de esa de ese campamento en este caso y tú vas lanzando puedes lanzar a los cinco o seis pokémon que tú tengas y vas luchando contra los otros pokémon del campamento de los enemigos que eso me ha parecido brutal no tener que ir uno a uno peleando contra todos los a lo mejor quita un poco de a la gente que le gustan las peleas más en profundidad le quita un poco pero a los que a los que al comienzo del juego peleamos con mucha gana pero que ya luego ya conforme va avanzando ya peleamos un poco más cansado la verdad que a mí me ha aliviado bastante que pueda subir pokémon sin tener la necesidad de por ejemplo nivel uno placaje 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 y yo para que voy a estar para que ya está constantemente para subir de nivel luchando random y tal pues lo envío cuando me muera fuera otro sabe no tengo que andar a mí esos dos puntos han parecido bastante innovadores e interesantes a la hora de poder revolucionar pokémon y poder ganar experiencia con los pokémon me ha parecido increíble sí pero eso que tú has dicho de que la mano le quita profundidad a lo mejor los que le gustan los problemas en profundidad quizá de aquí tampoco también puedes pelear es decir la opción de hacer sí pero la cosa es que te quita las pelas que son fáciles no que sabes que no vas a perder que no tienen ningún tipo de sentido hacer nada más que para subir experiencias pero las difíciles las pueden pelear ya sin tener que haber sufrido el farme anterior yo creo que será obligatorio me refiero en las peleas difíciles por ejemplo en un había una zona que se llamaba creo que era zona legendaria o algo así o ruta legendaria o algo así no recuerdo el nombre exacto que le daban madrid y ahí se veía luchando no recuerdo qué pokémon era pero era un pokémon gigante con toda la barra entera de vida que ahí no te da la opción ahí no te van a dar la opción a tienes que pegarte sí o sí que ahí no hay tu día entonces yo veo interesante que hayan metido de las dos opciones oye pues no quiero pelear pues mando el pokémon y que me vaya subiendo de experiencia o tengo ganas de pelear y tal y probar movimientos o descartar movimientos pues voy a voy a hacerlo manualmente que de hecho el boss ese que acaba de decir es un poco nuevo me parece un paras gigante un parás dinamás si es raro es raro pero no 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 sé si han dicho el nombre o no no lo recuerdo no no alguien la habrá filtrado ya supongo no me da la vida pero muchas cositas que de pokémon y y bueno abrigo siempre tengo la misma pregunta pero hoy se la voy a hacer jose te hace falta algo para tu casa algún extra doméstico un móvil un móvil que lo tengo viejo sí sí pues bueno tenemos aquí una persona que a lo mejor nos quiere vender algo así que vamos a ver qué dice a ver quién es ocasión multiprecios en vuelva su empresa de compraventa de confianza móviles portátiles tablets consolas pequeños electrodomésticos y deportes nuevos y seminuevos servicio técnico propio reparación al instante todo tipo de accesorios para móviles recargas tarjetas prepago distribuidor oficial de digimóvil ocasión multiprecios en avenida josefariñas 22 isla chica y en avenida de alemania 24 frente a estación de autobuses infórmese en el 607-245-665 ocasión multiprecios y ahora bueno vamos a una sesión que tenemos todas las semanas que es la de streamers y por aquí tenemos a un streamer que ayer se marcó un bailecito por twitter qué tal por qué por qué fue eso pues mira lo iba a citar después ha salido overworld 2 el mismo juego 2 sí que vamos a hablar de eso después pero claro saber por qué entonces básicamente después de andar como unas 23 horas en cola y cinco sentado literal pues yo voy a sacarle provecho y voy a hacer mi primer texto y me voy a marcar ahí un algo sabe un algo random y pues como se utiliza mucho esta canción en concreto para tipo memes y tal con la coña pues mientras que esperaba la cola me puso la canción y coincidió que mientras esperaba la cola me dijo que no podía conectar y tal y saque ya que baila un rato ya entretener me sabe las cinco horas de espera ahora nada 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 venga un día un día un día un día un día dancing oye pues estaría muy bien traer un jazz danza que un día ya sabe pues vamos a la categoría de streamers y es que daniel red hay noticias lo conocéis yo no sé si a mí me suena de para hacer un montón de tiempo vamos cuando subía ocho vídeos diario así no sé es un poco carlos conoce a daniel red me suena como pues daniel red en twitter hace dos semanas se filtró o no se liqueó en la gta 6 y bien ese día puso un tuit que ponía lo siguiente trailer gta 6 una rayita 21 de octubre de 2022 desde ese día hasta hace cuatro días por ahí no subió ni un tweet más daniel red y así desde hace cuatro días está poniendo quedan 18 días quedan 17 días quedan 16 días hasta hoy que quedan 15 días creo que la iré tiene ahí algo creo que él tiene en mano con rockstar y puede sorprendernos no puede ser humo también claro sí sí para la gente encima en plan en plan tengo a la gente mirándome y de repente que bueno vamos a encaminarlo ya y es que ahora un play anuncia el siguiente tweets raivas y van a ser carreras de gta carrera de gta 5 con 100.000 euros de en juego 100.000 euros de premio sea 100.000 pavos de gratis para daniel red que tal veis este tweet raivas hombre puede estar bien la verdad es diferente a lo que se suele hacer quizás con el twitch rival luego twitch rivals perdón que oye pues mira algo diferente de cuando está bien una carrera de gta bien si luego ganaron y red es que no se resta de participantes quiénes son exactamente hombre bueno pero puede ser más claro los cuatro colgados que compiten estar a ibai y auron a lo mejor rubio y cinco más los diez de siempre que a mí el tema de las tweed raivas no me gustan pagas de 100 claro aunque sean 200 y el tema de las tweed raivas a mí no me gusta en concreto porque siempre son los mismos y no dan oportunidades a lo mejor a gente nueva o gente que destaquen desde abajo tampoco porque no va siendo ellos mismos que lo organizan la propia twitch claro entonces claro tienes que ser partner sí o sí o partner o amigo de como hoy en día entonces a mí personalmente no es algo que no me gusta que yo creo que ellos mismos lo crean ellos mismos para poder sacar negocios y inscripciones y de las vídeos tal y cual es un poco un bucle ahí pensando nada más que en el dinero a ver porque no no le veo otra otra finalidad por ejemplo yo personalmente la cabeza de tuya y va a dar a base de romper en el anterior fue de grep es siempre lo mismo o sea así de ser ahí va y al siguiente rulos claro y al siguiente otra vez grep claro si es que si es que los tweed raivas yo creo tiendas así vamos que es así son eventos pensados en sacar pasta sacar pasta literalmente todos sí porque ahí saca pasta twitch si lo crea si lo crea de grep vamos a poner saca basta de grep ya no por organizarlo y todo rollo sino porque tú piensas que es un evento gordo en el que te va a venir mucha gente que se va a suscribir mucha gente que va a coger dinero twitch es un bucle eso es que la gente se auto alimenta y se realimentan ahí entre ellos con un bucle de si hago una tuya y va al 100.000 cuantas suscripciones tengo que tener para pagar al primero que sean 100 mil tal y cual si son 100 personas me vale saber decir cuántas más personas al final más suscripciones y más dinero para para todos veremos a ver son cosas que antes era especial ahora se hace cada día claro efectivamente que antes era especial una vez al año dos veces al año decía guau tweed rival de que de apes de no sé qué guau de puta madre ahora que haya un evento cada tres días evento de no sé qué de minecraft evento no sé qué de no sé cuánto todos los días tienes que haber eventos es que ya es que ya pierden la pierde el interés pierde la gente dice a otro evento tío eso es como la serie de youtubers de minecraft por ejemplo claro lo mismo y un montón de otra vez sí 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 no lo no sé eso perdiendo completamente pues vámonos a otro otro tema de streamers porque ahora hay un poquito diferente a te va a dar ni red de mauro un play a mural sabes quién es no sí 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 porque lo sabes a truval y streamer por favor le encanta me encanta me encanta como canta amor a la única mujer dentro del top 100 de los streamers más vistos durante el 2022 pero ella o ella o no es la única mujer la única si en serio y si era otra súper no está ni poquímanes yo entiendo yo entiendo que esa gente no esté decir que estamos estamos no podemos comparar con amor a con ni villín con ni cristina ni 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 ninguna chica española decir estamos hablando porque porque no lo voy a decir yo soy un tío que tenemos siempre y luego la gente viene aquí a votarme es muy fácil no puedes comparar a ninguna persona que esté solo enseñando la cara a una persona que probablemente lo que menos enseñe sea la cara bueno que vive de su cuerpo claro no no si ella misma lo dice ella la misma lo dice y efectivamente es decir pienso algo mucho más en mí pero no puedo decirlo aquí en la radio entonces bueno se podría decir como lo tengo yo en mente se podría decir que al fin y al cabo es que recibe otro nombre en el siglo 21 pero bueno en este caso ella ha sabido hacer negocio de su cuerpo y de la gente que lo ve en este caso al twitch no tenemos unas limitaciones de rango de edad entendemos que cualquier persona de cualquier edad puede verla sí a lo mejor no todo tiene por qué ser persona persona adulta o de 25 de 26 o de 32 años a lo mejor ahí viéndole 5.000 niños de 13 14 15 entonces el mercado decir no tiene nada que ver comparar a mora con ninguna española ahora mismo y muchísimos españoles en este caso es decir que tranquilamente podríamos compararlo a niveles de yo lo metería en niveles de ebay de auronplay tranquilamente decir ella de hecho ella ha creado una empresa la última vez que sin querer entré sin que os voy a contar os voy a contar os voy a contar que ocurrió voy a contar una anécdota anécdota yo he trabajado en una gestoría vale al trabajar en una gestoría probablemente nos ha llegado la primera persona que gana dinero una de las personas que gana dinero en huelva con temas tiktok temas de youtube y tal vale que vas a que tuvimos que indagar en este caso mi jefe no tenía ni idea de lo que era tiktok de lo que era tu y etcétera entonces tuve que estar explicándole un poco como iba el sistema no el trabajo abrimos twitch y una de las primeras enseñando en una cosa una de las primeras páginas que salió no fue a mora fue una tía que estaba recién empezando y estaba ella ya morat pero estaba morat en el canal de la otra que pasa que amor hasta montado una empresa aquí viene el tema de las noticias amor ha montado una empresa para hacer crecer a otros de streamer a otras streamer en este caso son bueno bueno enfocado a eso es decir si no lo enfocamos a eso probablemente ya no sepa cómo hacer crecer otro tipo de contenido entiendo yo perdón entonces que ella dijo en su día meses atrás que lleva a dejar el tema de los 100% directo que se iba a enfocar un poco en imagen en cómo hacer crecer a otras personas y demás que iban un poco a llevarlo ya de manera empresarial que se iba a retirar un poco del tema only fan y twitch y lo comentó ya misma lo dijo en una entrevista entonces no sé si eso ha seguido bien antes y de repente habrá dicho necesito más falta vuelva vuelva a twitch sí que es verdad que ahora sí que aparece más en tendencia antes había unos meses que se hablan muy poco de ella se salen pocas noticias y ahora como que aparece más y yo creo que ahora tenemos un caso en españa que yo creo que ibai va a coger este camino también yo creo que ibai va a terminar con los streaming dentro de poco y va a ser un empresario tipo esto ya la televisión ya casi que lo es no más o menos siempre sigue haciendo streaming cada día haciendo streaming pero de calle eso eso tiene los días contados yo creo también sí sí eso va a terminar pronto seguramente esperemos porque no sé no me gusta ese tipo de contenido en una plataforma como tú dicho y no sobre ibai sobre el aire que que va a hacer lo mismo que muran dentro de poco en cuanto a ser empresario y tal probablemente nada más que por el hecho de ser famoso tendría público que hay un el interés del poder y el interés del dinero llaman muchísimo da igual que tú seas gordo delgado blanco negro con el pelo colorado el poder y siendo famoso probablemente tengan mucho mercado sí o sí sí veremos a ver la fama ya no mucho la gente en esa cosa totalmente sí sí es verdad y hablando de más polémica la última de los streamers ya lo ha adelantado antes al principio del podcast la prensa del corazón descubre a míster ya que bueno ya lo sabéis no después de la rotura de la hora escane con risto mejide si parece que está con el famoso youtuber en míster ya que no antes de pedir opinión os voy a decir lo que está haciendo el sálvame la que está liando y es que pone claro el saber por telecisco tiene que presentar quienes ya que no a la gente porque no lo conoce el público de telecisco no somos nosotros representan a las ancianas y claro ponen un vídeo de jagger de sus vídeos antiguos hace diez años y a ver hablaban bien de jorge a verba que este creo que el chaval el nombre este que se creó un chaval pues pusieron un rótulo abajo que ponía jagger se cree el hijo del sol y el enemigo del viento y yo digo a ver que se están tomando en serio las tonterías que dice jagger yo creo que o se lo están tomando en serio o lo estamos usando para ridiculizarlo en televisión sí sí porque de hecho pone youtuber entre comillas como si no fuera un trabajo en que llevamos 15 años con youtube viviendo de youtube eso ya es mentido ya la de las comillas yo yo creo también creo que que ponen vídeos antiguos porque no sabes lo que estoy yo creo que el problema hoy en día yo creo que es la falta de información que hay reales y es decir y muchos de ellos conocen muchos contactos es decir yo no me creo que javier por ejemplo no tenga ningún conocido amigo youtuber que sepa cuánta pasta gana en youtube es que no es que no te creo lo tenemos todos todos el mundo sabemos cuánto o un amigo que puede ganar aquí dinero en tu hijo tal es decir si ellos están en donde están ellos saben cuánto dinero se gana en youtube muchos de ellos han salido de telecinco y se han hecho un canal de youtube de la pandemia muchos han hecho canales de youtube y con rivera más famoso y con rivera no lo conoce en españa en españa que no canta es decir que le mete ahí un poquito de truquito a la voz un poquito y luego por ser hijo de la pantona y tal pues ahí en twitch reventando con no sé cuántas personas viendo a un tío que encima no sabe ni jugar a fifa la última vez que yo coincidí encima del sevilla encima se va del sevilla claro entonces entonces de tal cien por cien entonces yo entiendo perfectamente que no lo ha dicho jorge nunca oye y tú cuánto ganas ahí sabe en plan que no entiendo ese entrecomillado y que no tiene ese tono despectivo hacia youtuber cuando muchos programas de telecinco por ejemplo cogen clips de ibai robados dicho por el propio ibai y yo que no me robéis más los clips en el que una cifra que ganaba al mes si ese 100 y pico pero ya que no se lo inventó por viendo las cifras de los famosos de ibai y ahora depende del mes supongo supongo que septiembre y diciembre cobrará el año pasado creo que fue ganó lo que se filtró si tres millones creo que fue de tres a cinco no no recuerdo exactamente la cantidad sobre todo septiembre y diciembre tendría mucho impacto en ese año el dinero solo ese dinero de suscripciones de tich y cuánto ganará en youtube porque las empresas iguales con el tiempo no nos dicen igual pero las visitas siguen sin su canal ya por defecto sigue mostrándose y sigue subiendo y siempre es un bucle que genera que sigue generando dinero tiene un canal que sube las cosas de dirección de millones efectivamente que es que está a punto ya de superar casi el primero el principal y cada millones claro todos los vídeos claro tiene un editor que directamente de su de su propio directo de hoy sube a lo mejor uno o dos vídeos y los que automáticamente ya por llamarte un empleo por llamarte rubio un millón es que ya directamente te da dinero eso es decir hoy en día llamarte ya después de haber creado una reputación ya te da dinero sin hacer nada a ver entiéndase sin hacer nada el hecho de yo voy a hacer directo tengo mi editor le digo yo prepárame tres vídeos guapos de lo que he hecho hoy ya está ahí preparo mi editor sabes fuera eso lo hacen muchos streamers donde tiene un editor que te haga los resumenes de los vídeos o sea de los streamings incluso gente editores que te hacen en ticto directamente y cada ticto que me prepara es un euro sabéis no te vengo a preparar ticto claro no no y te lo sacan tranquilamente de contenido y al final como como es una mina porque además esto también te monetiza y toda la historia decir que es una locura que después es un bucle de pasta de pasta increíble se modifica y te ven un viaje de personal claro claro sí sí así o sea en la red social más bien es instantáneo sí 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 vamos yo llevo una semana subiendo contenido de fotografía demás que hago al regla el sporting y demás y creo que consigue como 3.000 me gustas a 3.000 me gustan una visita visita no sé cuántos tengo el triple pero no sé es que ticto que es increíble o sea porque todo el mundo tiene todo el mundo lo ve casi a todas horas casi todo el mundo que tiene tiempo libre con el móvil aunque sean 15 minutos y se pone hace 200 y y aparecen cosas que te gustan nada o sea que más tiempo están ahí mirando y si tienen ticto 5.1 de personas de españa o de las 5 millones a lo mejor 100.000 le sale tu vídeo salado y esto es una cosa de loco bueno ya sólo nos queda una horita entre con el ecuador y ahora yo no voy a ser el protagonista no voy a ser el presentador porque ahora tenemos hace una hora una hora mucha tela no la sacamos que la sacamos y tenemos aquí te va a poner tu canción baila por favor baila pues vamos con los lanzamientos no de este mes de octubre traigo traigo chuleta porque si no traigo chuleta es imposible sabes decir este mes este mes este mes es de loco literal voy a hacer un impasse que no hemos dicho antes vamos a empezar primero con overworld no sí pero antes de hacer un impasse rápido que hemos hablado antes de anuncios y vídeos y tal hoy también se ha anunciado un nuevo ni for free ni for free un bone que a mí me recuerda mucho a tipo tipo ni for free rival un poco le han metido rollo anime con flechitas de colores y historias no han enseñado mucho más y un pequeño un pequeño trailer un pequeño teaser de minuto y medio por ahí pero lo malo es que sale el mismo día 2 de diciembre que está tiene fecha ya desde diciembre y ese 2 de diciembre sale midnight sound creo de marvel y sale otro más que no recuerdo cuál es pero el día 2 de diciembre es una ruina vale lo voy adelantando ya para que vayáis ahorrando por meses en mi naysan este es el de táctico ese se ha visto algo muchas cosas así pero no pero no en profundo una batalla a lo mejor en profundidad tranquilo se ha visto a lo mejor un teaser de blake un teaser de lo bueno se van viendo cosas pero no se ha visto por ejemplo gameplay no se ha visto como tal si hay un gameplay de una hora y media ha filtrado pero de antes de haber cambiado la fecha de lanzamiento por la fecha de lanzamiento era ahora este mes de octubre si se ha retrasado a tres meses y tal entonces había un gameplay que yo imagino que no sería que no será ahora mismo el cien por cien pero se busca si hay el contenido que pueda hacerte unidad de cómo va a ser eso a mí me gusta mucho los juegos y rpg tácticos y demás y es como marvel sí 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 eso es lo mismo que hacen x con y demás me parece eso tiene buena pinta de muchos ojos yo creo que va a estar bien porque además le mete en rollo también poder interactuar con el interfaz por ejemplo si está delante una caja le puede golpear a la caja y la caja puede golpear al enemigo que tiene que tiene tiene una dinámica bastante interesante puede echar un trato seguro que sí 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 le damos matraquita dale tú lo dicho va comentando juego nos va explicando a esta pregunta la opinión aunque comentar juego y vosotros me decís a ver qué os parece si lo habéis probado si lo habéis probado en este caso el único que habéis podido probar en sólo uno y simplemente creo que lo habéis podido probar pero el fifa no claro claro el día 4 a las 9 de la noche salió a ver cuando la secuela del ya conocido y goti overwatch ahora mucho lo llaman ahora el mismo juego 2 ahora estamos ante un juego free to play para todas las plataformas con cambios visuales nuevos héroes nuevos modos pase de temporada aunque hubo un lanzamiento aire dulce porque se lanzó él se lanzó a las 9 de la noche a las 9 de la noche era una locura era todo el mundo entrando no se había realizado el tema de bueno había los servidores habían estado 27 horas caídos bueno caído me refiero cerrados para preparar el lanzamiento de vergüenza y nadie puede jugar a overwatch la gestora es mal porque tú te podías seguir bajando a overwatch pero ya luego te tenías que bajar a overwatch 2 no se estaba haciendo el juego cruzado no se estaban linkeando las cuentas a día de hoy la gente de pc todavía no tiene las cuentas linkeada en el propio lanzamiento un ataque de d2 se decía ataque de sobrecalentamiento de seguidores tirando y tirándole conexión tuvieron dos ataques a lo largo digamos de esa misma tramo de noche en cinco o seis horas y la verdad que hay mucha gente quejándose porque mucha gente entre comillas ha perdido contenido que simplemente es un bus que lo van a recuperar que lo saben que lo tiene pero el lanzamiento está haciendo un fracaso de facto un fracaso total porque había mucha gente preparando preparando incluso que habían pedido el día libre para jugar a que había perdido el día libre del 5 para poder jugar toda la noche y haber echado rato a un juego que lleva esperando tres años entonces la verdad que bueno la habéis probado no la verdad que no pero este tipo de cosas se suele venir mucho porque los juegos online en los primeros días no funcionan nunca y nunca 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 absolutamente nunca o sea esto se debe venir de siempre por mucho que preparen porque esos cerrados se vuelven también del primero para preparar para la seguridad del segundo creo y encima no no funciona tampoco es que hacen ataques de dos es que eso siempre es un desastre el principio pero los ataques de dos eso ya marca de la casa eso ya es todo a lo que sea madre mía yo para mí se ha hecho las cosas mal en sí yo creo que deberían haber estado preveído el ataque de dos no vale porque el ataque de dos te llega sobrecalienta los servidores te lo revientan y te los tiran y ya está aún así durante de más seguridad para evitar eso hay métodos para evitar que de si hay muchos métodos pero al final el pro y el contra van a la misma van avanzando a la misma a la misma velocidad y es súper difícil pero lo que no entiendo es como no preveíais es decir si ya en la beta de overguard 2 la cosa reventó ahora que el juego si va a hacer free to play que ha vuelto a jugar los rubius que ha jugado shoki que está jugando muchísimas gente que hacía años que no habría que no va a tener por overwatch yo creo que debería de haber planteado un lanzamiento más en condiciones por lo menos con servidores todavía más potente o haber ampliado un poco la el tema de servidores claro tiene más de más cantidades hoy tiene rubio un directo patrocinado por overwatch así así que vamos empezando porque yo antes de venir para acá mientras que me duchaba he dejado el he dejado el juego abriéndose que sí que lo ha abierto después de media hora o 45 minutos haciendo cosas por mi casa y 45 minutos de cola de espera para simplemente poder abrirlo y ver si había algo sin más yo he visto la gente jugando la cola la cola completa completa la gente estaría arrancando porque es la ansia viva y en medio de un arranque como te toque te tiran hay gente en medio de un arranque si te toca en tu equipo mal si te toca en el enemigo estupendo pero si te toca a ti te jode nadie sabe nadie sabe ahora mismo la penalización que hay entonces ahora mismo bueno yo ahora mismo no arranquearía si hay gente escuchándonos que esté jugando averguado yo no arranquearía todavía esperaría estaría un poquito por caso subiendo el pase y fuera pues ya vamos a ver watch yo voy a decir que no he jugado algo en mi vida ni al 1 ni al 2 gratis no yo creo que ya la rajada a la rajada pero la verdad que simplemente me ha parecido mal el hecho de que no se tengan cuenta de que iba a ser un lanzamiento gordo 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 iba a ser una locura entonces mal por lisa para variar un poco pero lo recomiendas o no sí sí hay que bajárselo es free to play es free to play tío hay que probar que más mismo que echarte una tarde está para todas las consolas de salida está para nintendo para playstation para nintendo nintendo switch loco claro vale entonces por eso es malo ¿no? no malo no costó salir costó sacarlo porque realmente no llegaba al nivel rendimiento supuestamente visual con respecto al rendimiento no llegaban normal entonces bueno ahora sí están en todas las plataformas playstation xbox pc y nintendo switch que puedes estar tranquilamente en el sofá sentado jugando una partida de overwatch vale ¿sabes? y eso tú lo que has podido probar se siente muy parecido al primero o hay diferencias notables yo lo noto yo a ver realmente se nota voy a hacer un análisis rápido si realmente visualmente se nota hay cambios en la textura para mí es mucho más nítido mucho más claro más más fino más fácil de ver yo no veo igual es decir a lo mejor que entre nuevo es una locura porque hay mucha información hay muchos héroes es una locura pero alguien que lleva jugando el cambio es como más nítido ahora lo he metido con un pequeño filtro llamémosle crema el pequeño filtro crema pero con brillo con mucho brillo y la textura yo la veo a mí me gustan mucho a mí me gustan mucho se ve más definida me imagino y los mapas han metido nuevos mapas han metido uno de toronto han metido uno de portugal de... ¿es de España? de Gibraltar hay uno ¿no? Gibraltar pero ya estaba ya estaba observatorio de Gibraltar bueno porque de España hay uno ¡ah lo carajo! ya estaba me imagino de huelva ¿no? de huelva no todavía no eso cuando Pokémon y hay nuevos héroes tres héroes nuevos uno de cada rango uno de cada rango uno un DPS un healer y un daño hay nuevos modos con el modo de llevar ahora ya no hay lo de llevar carga tienes un robot y tienes que intentar moverlo en base a los compañeros y un pase de temporada que yo para mí era lo más interesante o que obligué a la gente a jugar de manera así dual permanente para poder conseguir algo ¿el primero no tenía pase de temporada? no, ninguno iba en Bux Loot en las cajitas que por eso han cambiado el sistema de monetización para el hecho de que no iban a prohibir ya las cajas entonces han dicho tengo que cambiar el pase de batalla para por lo menos gastar 10 pavos a cada persona que lo quiera lo más lógico, sí, claro entonces para mí para mí bien el cambio bien me gusta es verdad que nos tenemos que adaptar todo el mundo porque ahora ya han pasado de tener 6 jugadores a 5 contra 5 en vez de 6 contra 6 5 contra 5 han quitado un tanque por lo tanto aquí en este caso van a tener mucho más impacto los DPS van a tener mucho más daño mucha más posibilidad de hacer daño el tanque va a sufrir mucho más daño los healers tienen que estar mucho más centrados en curar al tanque porque si no el tanque se te muere en un segundo y todo es mucho más rápido es decir los combates son aparezco, combato y quien sea muere, muere, muere boom reaparecemos todo el mundo otra vez es decir no hay no hay lugar antiguamente nos quedamos 3 detrás de los escudos aguantamos no sí, estrategia efectivamente no, no bueno, no era estrategia era en plan tenemos muchas barreras podemos aguantar mucho daño y esperamos ahí de alguna manera ahora mismo no ahora mismo hay una barrera en el momento que destruimos la barrera jugamos con esquinas y si nos asomamos y morimos rápido tal y cual tenemos que morir todos a piñón y regrupar y fuera es decir que el juego es mucho más frenético mucho más rápido y bueno hay que adaptarse si no habéis jugado nunca los jugadores nuevos de Overwatch van a tener que hacer un recorrido de 50 partidas rápidas van a tener que hacer 100 partidas creo que son para bueno, 50 para desbloquear a todos los héroes y 100 para empezar a jugar tu primer arranque por lo tanto yo creo que eso es interesante es decir te van a obligar a ir jugando diferentes héroes para que no te metas en un arranque y te lo lees a jugar a tus compañeros entonces es un rodaje un poco que Blizzard lo ha obligado a que la gente nueva haga cierto rodaje antes de meterte en un arranque nivel 25 y tú te metieras en un arranque ahora tienes que jugar mínimo de X partidas eso en el LoL por ejemplo es lo mismo tienes que llegar hasta nivel 30 que son bastantes partidas para poder empezar a jugar arranques antes de jugar 25 en Overwatch 25 niveles hasta 25 niveles pero claro pero eso al final te das cuenta que entraba gente con el nivel 25 que no conocía nada más que a otros héroes entonces han dicho oye 100 partidas que por lo menos al final acabas cogiendo un poco de rodaje y conociendo todos los héroes si yo creo que es bueno eso si así que yo creo que ese punto bien si Overwatch ¿listo? yo creo que si la rajada ha sido buena no una buena explicación una buena explicación también hombre una buena explicación no todo va a ser rajada hombre es mi juego main es decir es mi juego que si puedo jugar todos los días una partidilla aunque sea me quito el mono y tal eso no tengo en vida ¿no? no porque es una partida al día 10-15 minutos claro entonces no no son 5 horas al día efectivamente no son que si necesito algo no van a ser 3 horas sentado delante de la pantalla para conseguir algo claro es decir es un llego pego 4 tiros me quito el mono y fuera otra cosa ¿sabes? o incluso mientras que estoy renderizando un vídeo lo que sea puedo permitirme el lujo de estar echando una partida aunque la renderización tarde 5 minutos más claro me da un poco igual la última hora mandas tú venga pues pasamos al siguiente ya nos hemos comido 15 minutos de la hora ¿eh? y solo hablamos con el guachito no, no pero ahora es más tranquilo para los amantes de los juegos de LEGO el 12 de octubre sale LEGO Brick Tales en esta aventura con ropecabeza tendrás que usar las mecánicas de construcción bloque a bloque para resolverlos y dar vida a tus creaciones disfrutarás de una historia cautivadora mientras exploras las maquetas de LEGO y ayudas a sus habitantes LEGO Brick Tales es una aventura de puzzles a cargo de Clone Stone y Thunderful Publishhip para PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch a mí en concreto yo en mis lanzamientos destacados no los he metido pero sí me parece un juego destacado porque hay muchos fans de LEGO es decir, hay mucha gente que le gustan los LEGO y parece que vas a tener piezas sueltas y tal y vas a tener que construir algo que es supuestamente un mapa o algo para cruzar puentes es decir, que el juego puede estar interesante para los amantes de LEGO para los que no probarlo es decir cuanto menos probarlo y echarle un vistacillo a mí en concreto no me llama mucho porque este tipo de construcciones no me gusta si es verdad que juega a lo mejor a los diferentes LEGO LEGO de Marvel LEGO de Mancansalido de Batman y eso sí los he probado pero esto en concreto no me ha llamado la atención porque es simplemente como una construcción literal en 3D como un LEGO más creativo no más de lo que tú quieras es un LEGO de construcción puro sí, sí es un LEGO de construcción es decir tienes como una maqueta en un videojuego y tienes que construirla en base con las pistas que te dan en vez de tener una maqueta física tienes una maqueta una maqueta virtual dentro del propio juego eso y los juegos de LEGO son mi infancia el LEGO Star Wars por ejemplo el LEGO Batman el LEGO Marvel no tiene nada que ver no, no tiene nada que ver va enfocado a construcción como tal vale, vale vale vale, pasamos al siguiente el 13 de octubre tendremos a Asterix y Obelix XXL The Run From Ivernia es el nuevo Vitenadaster y Obelix pero en esta ocasión visto desde arriba es decir no va a ser puñetazos en plan laterales avanzando en 2D efectivamente no va a ser en 2D nos vamos a ver con vistas cenitales desde arriba y eso a mí me ha llamado la atención es decir yo tampoco lo tenía en mi lista de destacados pero he estado indagando y la verdad que lo voy a probar lo voy a probar porque tiene buena pinta viene de lo hacen Osome Studios y Microid que Microid es el que está sacando últimamente bastante remaster de por ejemplo el 13 ha sacado varios juegos ya de Asterix está sacando muchas cositas muy interesantes y la verdad que hasta la gente que tiene los ochados siempre el juego estará para PC, Playstation, Xbox y Nintendo Switch es decir sale para todas las plataformas que algo que es interesante que no hemos comentado es que esta día va a cerrar uy es verdad eso si era un notición que se nos ha pasado que ahora cuando terminemos con el enlaceamiento si queréis lo hablamos que yo tengo esta día y de hecho están haciendo ellos mismos de oficio sin que tú tengas que reclamarle la devolución ellos mismos te están enviando un correo diciéndote que te van a devolver el dinero si eso lo he leído que te van a devolver el dinero si si pero encima te escriben ellos a ti no tú tienes que reclamar en una página y tal no ellos están escritos a ti diciéndote oye vamos a cerrar el 28 de enero creo que es o en enero vamos a cerrar esta día te vamos a devolver el dinero te vamos a hacer un reembolso y yo me he quedado en plan oye pues mira de maravilla y si no me pedís las cosas te prendo eso es súper raro porque google podría haber dicho perfectamente bueno no ha funcionado ya está me voy con el dinero y listo ¿sabes? pero no nos va a devolver el dinero y sin que tú no pides ni nada me parece súper raro si queréis dejamos este trozo al final o podemos hablarlo ahora como quieras ahora no a mí me da igual a mí me queda un ratito de lanzamientos vale tengo una pregunta venga ¿por qué creéis que no ha triunfado google stadia? pues eso en el comentario que yo la he dejado para al final pero como lo abordamos ahora lo abordamos ahora no no lo abordamos ahora sí sí yo me lo compré yo me compré esta día con el pack fundador ¿vale? me lo regaló mi mujer para mi cumpleaños porque coincidía las reservas y tal que tengo por ahí incluso mi mando con mi caja con el nombre del séfiro puesto y realmente no funcionó porque yo creo primero yo creo que el concepto de esta día antes de venderlo no estaba bien explicado sí yo pensaba que iba a ser que iba a ser una plataforma 100% digital en la nube en la cual tú por ejemplo ibas a pagar un alquiler mensual y tú ibas a poder jugar al juego que tú quisieras no eso no es claro es el problema cuando ya apareció esta día cuando ya empezaron a aclararse cosas de esta día y a ver realmente que lo que estaban llegando era un sistema playstation plus pro esta día pro que te daban cuatro juegos chusqueros que no eran muy muy buenos que lo que te ofertaban era comprarte un juego para tenerlo en una nube 70 pavos encima que no estaba que no estaba a un precio asequible que estaba al mismo precio que si me lo compro en físico pues mira para alguien que viaje mucho para alguien que trabaje viajando que trabaje haciendo cositas y tal me parecía un proyecto interesante para alguien como nosotros que estamos en casa o que tenemos otras consolas y tal me parece un sistema que no no tenía sentido ninguno hubiera sido mejor un tipo alquiler para mí por ejemplo paga 50 euros al mes ponte y puedes jugar a todos los juegos de lanzamiento pero claro Google debería haber hecho las cosas bien la cosa es que creo que hay otro servicio creo que el de por ejemplo Nvidia creo que es así tú pagas y creo que tiene un catálogo que tú puedes jugar de juegos no tienes que comprarlo tú aparte de comprar el servicio tienes que comprar los juegos eso quizás demasiado está pidiendo demasiado al consumidor y eso es yo creo la causa principal aparte de eso y que se publicitó regular tampoco se llegó porque esto quizás es mejor para las audiencias más casual quizás que no tienen consolas de nueva generación en casa o PCs de alta gama lo que sea realmente no es mala opción si tienes una decente conexión conexión a internet para jugar a estos juegos pero ese es el problema quizás es demasiado caro para después lo que te da ¿no? es eso y si después lanzas un servicio que pagas un poco más y te rebalan el juego vale eso es buena idea pero que los juegos que tú has dicho que te regalen que merezca la pena es la cosa si no merecen la pena no, no, claro los juegos los juegos propios que te regalaban al principio tuvieron algunos exclusivos que ahora se ha anunciado que se va a salir ya para todas las plataformas creo que se llamaba Gil es verdad sí había algún juego exclusivo han anunciado y han dicho oye vamos a salir ya en todas las plataformas porque tenía la exclusividad con esta vía pero realmente para mí el servicio es lo que está haciendo G4Now ahora es decir yo me compré estaría pensando que era un G4Now entiéndase eso sí yo también pues algún juego que me interese en concreto para cierta prueba cierto lanzamiento pues pago los 20 30 euros de SMS y pruebo el juego me lo paso lo que sea y ya está no me interesa tenerlos como al final como un alquiler mi idea mental era un alquiler de videojuegos en el que yo lo juego lo disfruto tal y cual y si en ese mes no me lo he podido pasar actualizo el alquiler si no pues lo cedo y ya está y ya me volverá a suscribir de nuevo en otra ocasión pero eso gastarte 70 euros en un juego que sabes que tienes fecha de caducidad que es un servicio así que tiene pinta de que no va a durar mucho tiempo es que sientes que estás tirando un poco el dinero es la cosa a mí la sensación que me daría si me compras un juego es que al final no cuentas te compras un juego en la nube es decir tú en Playstation o en Xbox en las stores tú tienes la sensación de que tú te compras algo y siempre está ahí es tuyo sí está ahí en tu consola no puedes jugar pero en Stadia no daba esa impresión Stadia era como algo que han sacado pero está ahí pero no está es decir no porque de hecho había una página que podía jugar en navegador al Google Stadia podía jugar en navegador podía jugar con el mando de ellos o con teclado y ratón de normal que estaba muy bien pensado porque si no tenía recursos en el ordenador muy bien pero yo creo que el computador no se trabajó bien es decir yo creo que el fracaso estaba tenía los días contados y luego de ese rendimiento en plan de lag y demás se notaba mucho que era la nube o no pues eso iba muy bien iba muy bien pues mira eso por lo menos lo tenían yo la verdad que vamos de hecho yo probé ahí la demo de Immortal Fenyx Rising que es el jueguecito este de Ubisoft este que es un brazo guay es una mezcla rara y a mí me flipó es decir la demo iba la demo iba como un tiro es decir si tú a lo mejor no tienes un ordenador con buenos recursos y quieres streamear y tal tú directamente abrías el OBS y capturabas el escritorio o el monitor y eso iba perfecto iba perfecto así que la verdad que yo creo que simplemente lo que la cagada ha sido el sistema de el sistema de monetización principalmente si yo conocí Stadia por un vídeo de Willyrex porque cogía a los más grandes a los youtubers más grandes cogía a Willy a Vegetta para patrocinarlo pero no lo explicaron bien o explicaron lo que quisieron explicar lo que sabían que no la manera de venderlo no fue la correcta eso yo creo que se enfocaron al público que no tendría que haberse enfocado al de la gente que juega ya habitualmente a videojuegos ¿sabes? no a la gente que juega de vez en cuando que yo creo que es ahí donde tienen que haber apelado claro quizá yo creo lo mismo yo creo que se centraron en plan en enseñarlo a gente que ya está acostumbrada a una Play 5 en ese caso una Play 4 Pro o una Xbox One si es que esa gente el producto en sí no le interesa no le interesa nada al mínimo porque a lo mejor es para alguien que viaje mucho que esté en una nave que pueda estar en un hotel que tú conectabas tu Google Chrome y automáticamente podías jugar con el mando de esta vía pero el servicio en sí para alguien que tenga sus tres consolas en casa yo tengo mi Play 5 mi serie aquí y mi Nintendo y mi Nintendo suyo LED a mí esta vía aquí me ofrece es que no me ofrece absolutamente nada y encima pago 70 pavos por un juego coño pues 70 pavos lo pago por un físico y yo tengo la estantería por lo menos y ya está es que no no tenía sentido alguno totalmente sí ese es su fallo más grande no tiene sentido José ¿qué opina? yo bueno yo estaba aquí escuchando porque yo de esta vía no entiendo mucho pero es que estaba aquí bicheando mientras y y he buscado esta vía y lo primero que me ha salido es esta vía cierra pobrecito y estaba aquí viendo la página web y eso todavía la tienen abierta y todavía tienen lo de la prueba la prueba y eso y ¿cuánto ¿cuánto pagaste tú? por ejemplo no recuerdo si fueron 180 y algo ¿el año? no 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 yo pagué 180 y algo el pack founder ah es que hay que poner 10 euros al mes sí eso es la cuota pro vale que el pack founder no recuerdo exactamente pero traía el google chrome personalizado sí el mando el mando claro que ahora están hablando que quieren intentar habilitar que la gente le está diciendo oye habilítame el mando para ponerse el mando en bluetooth general para poderlo utilizar en lo que quiera es decir poder utilizarlo en lo que quiera conectado con cable pero coño si tenéis sistema bluetooth desbloquéamelo de estadía ¿vale? para que puedas jugarlo en cualquier en cualquier otro otro terminal de bluetooth ya que el móvil venga ¿y lo hará o no? sí sí lo están haciendo por lo visto tienen la posibilidad de hacerlo así que a mí eso me va a venir perfecto incluso para poder jugar en un móvil le metes la copla de móvil y en la nube de cualquier cosilla te puedes puedes echar un ratillo ¿sabes? sí y y ya os digo me traía eso traía el cron traía el mando y creo que era uno o tres meses de de estadía pro y un regalo para un mes de un amigo y nada más yo es que teniendo una plataforma de videojuegos bueno de la que puedes jugar como el gamepad eso claro pero yo creo recuerdo que el gamepad fue posterior os diría o todavía no había mucho boom de no yo creo que no no estaba claro que era o que iba a ser o cuánto iba a costar el gamepad un servicio de alquiler un servicio es que eso todavía tiene tiempo ya tiene su un poquito pues tiene actualmente cuatro años casi no sé yo la fecha la fecha hasta de pero digo que teniendo una plataforma como el gamepad claro ya después ya como que perde un poco el sentido ya no tiene ninguna razón quizá para ya para comprarlo porque es eso además el gamepad tiene su propio servicio en la nube que también puede jugar todos los juegos del gamepad o casi todo y literalmente cada mes hay una oferta de un euro tres meses mira el 19 de noviembre del 2017 no del 2019 19 de noviembre del 2019 va a hacer ahora tres años ahora va a hacer efectivamente ahora va a hacer tres años estamos en 2022 claro efectivamente ahora va a hacer tres claro los tres años y va a cerrar ya y yo dije en el directo que hice de inmortal fantasy y dije este servicio no no tiene mucho futuro va bueno hubo gente poniéndome los comentarios que si estaba chalado que estaba diciendo tal y cual y es que ha durado tres años sabes que no es un servicio que y mira que la resolución era hasta 4k hasta 4k de google es un servicio potente que el servicio hubiera merecido la pena mucho pero no se llegan a quitar lo de que tienes que pagar por los juegos que hay en la plataforma y yo creo que eso empieza a levantar sinceramente tú aparte de comparte lo que te compraste el Thunder Park tenía que pagar también los juegos claro ese es el problema el problema era pagar los juegos es decir que si yo quería por ejemplo jugar no sé si llego a tener el FIFA o algo así o el Assassin's Creed había juegos exclusivos ahí había juegos triple A te hacía pagarlo sí sí triple A te hacía pagar los 70 pavos o 59 o que por 10 euros más lo tengo físico para la tontería claro y no lo tengo ahí en un servicio que no sé tengo la carátula que está guapo yo creo que el servicio estuvo mal estuvo mal gestionado y presentado sí todo yo creo que todo yo creo que todo sale mal y encima lo que hicieron lo que hicieron promocionar como ha dicho antes con Willy y si no se lo explica bien a ellos ellos son los culpables de que a los millones y millones de personas que van a ver el vídeo tampoco se enteren hay bucle pues vamos a terminar ya con Google Stadia y vámonos seguimos con los lanzamientos ¿no Carlos? es todo tuyo después del impasse de Stadia seguimos con Score es raro que un juego se adelante pero en esta ocasión Score lo ha hecho y lo tenemos el 14 de octubre estaba para el 28 creo recordar y lo tenemos el 14 de octubre es un videojuego de acción y terror en primera persona desarrollado por EBB Software un equipo de creadores independiente propone una aventura ambientada en un mundo tenebroso orgánico y de alta tecnología inspirado en las obras del creador de Alien tiene buena pinta ¿eh? apostando por entornos dinámicos el juego seguirá una línea narrativa y argumental muy marcada mientras nos deleita con escenarios cambiantes nos desafía con puzzles complejos y nos aterroriza con múltiples peligros en cada esquina el juego solo saldrá para PC y Xbox y estará de salida en el Xbox Game Pass me voy a adelantar el 14 de octubre al 14 de octubre sí el cumpleaños de Sevilla no el cuarto cumpleaños creo que aquí estamos octubre creo que van 10 cumpleaños este mes o sea este año uno va a cumpleaños por mes ¿y qué tal? ¿lo vais a probar? yo sí yo estando en el Xbox Game Pass yo tengo el servicio pagado el año entero yo lo voy a probar sí o sí yo también yo he visto algún trailer y demás algún youtuber que lo ha podido probar me parece de más y joder tiene muy muy buena pinta además creo que ya un montón de tiempo en desarrollo el Skorn este lleva un montón de tiempo se presentó hace algunos años creo un par de años hace ya un montón de tiempo y demás y joder lo voy a probar seguro vamos sí 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 me encanta la estética que tiene es súper único sí hace poco además salió un teaser de un no sé si del prólogo puede ser sí eso es lo que he visto yo creo así alguna demo se ve brutal totalmente el juego va a tener bueno es de los creadores de Alien entonces está basado en la ambientación cuanto menos va a ser la leche yo creo que el juego y si yo lo que espero realmente el juego es que sea que no sea mundo abierto que sea relativamente direccional no tiene pinta de ser lineal que tú vayas que tengas que ir consiguiendo cositas pero que no sea difícil que no te tengas que comer la cabeza por donde ir y por donde tal no en plan oye ve a tal punto boom que tú vayas por el punto y te vayas encontrando cosas y tengas que ir haciendo interactuando con objetos o interactuando con enemigos pero sin comerte mucho la cabeza en plan que la atmósfera sea digamos platonista digamos que sea tú tranquilito pegar tiros o estar relativamente mezclando un poco la tranquilidad con el miedo con el susto y con algún que otro pelea o tiros ahí en condición entonces no lo sé no sé realmente que me puedo esperar del juego una vez que me meto es decir he visto casi más cosas de Calixto Protocol que de Score entonces la verdad que bueno lo tengo ahí ya incluso predescargada la predescarga ya está activa entonces lo pondré y la de a Plague Tale también Rekin vale que lo comentaré ahora bueno Score es de terror si es de terror es una ambientación digamos alien pero es la trama principal el terror no es terror terror es como acción mezclado con terror tiene como cosas un poco así como creepy así eso da como un poquito más rollo pero tampoco es súper súper de miedo o sea échale un vistazo está chulo sobre todo eso ambientación alien nave la nave de alien un poco ese tipo de ambientación pero no te sale el típico screen no creo que vaya mucho no creo yo que vaya no creo yo que vaya enfocado así que es como un terror dinámico tienes que pasar tensión sí yo creo que vaya enfocado a tensión a lo mejor alguna esquina que cruce te puede salir algún enemigo o algo pero que no creo yo que vaya a ser en plan terror 100% terror por ejemplo de Bastofar por ejemplo yo creo que sea algo así rollo que es más de tensión que de terror de quarry y esas cosas sí pero no en plan historia narrativa ya 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 más libre el tipo de miedo sí sí estar así en la pantalla claro un deshospital vale un deshospital sin ser un deshospital se parece más que Aristoproto en este caso pero para que te hagas una idea del tipo de juego chute tensión estar pendiente a las esquinas cruces y tal entonces cuanto menos hay que probarlo totalmente quien tenga el servicio tiene que probarlo sí o sí vale cuatro días más tarde el 18 de octubre tenemos a Plague Tale la secuela del ya conocido a Plague Tale tenemos que vivir una aventura desgarradora por un mundo asombroso y despiadado retorcido por las fuerzas sobrenaturales tras huir de su lugar devastado Amicia y Hugo viajan al sur hacia nuevas regiones y bulliciosas ciudades para comenzar de nuevo y controlar la maldición tendrás que vencer a enemigos y superar desafíos con distintas armas herramientas y poderes sobrenaturales el juego sale para Playstation y Xbox y también estará de salida en el Xbox Game Pass por lo tanto quien tenga el servicio este juego sí o sí hay que probarlo yo creo que si el 1 fue bueno este va a ser todavía mejor la ambientación el sonido la música el 1 tenía eso la ambientación muy muy buena la historia era muy muy interesante en mi opinión también y eso lo que me fallaba era un poco las mecánicas que se hacían quizá un poco repetitivas a lo largo del juego pero eso yo creo que expandiendo las ideas del 1 de más puede salir un nuevo juego yo creo que que han expandido que han mejorado habilidades han cambiado habilidades yo creo que que este que este en concreto pega un saltito de calidad con respecto al primero yo creo que el primero fue una prueba entre comillas sí algo así pero me refiero fue algo diferente fue algo y este la han pulido mucho más la han sacado mucho más jugos mucho más habilidades yo creo que este que este pinta todavía mejor que la anterior si el primero si el primero no lo habéis probado probarlo que creo que también puede estar en el Xbox Game Pass están en el Xbox Game Pass así que tenéis los dos y bueno podéis ir calentando calentando que también está ya en la pre-descarga los dos creo que ya se pueden descargar los dos el score y la Play Tale los dos están ya para descargar en el Xbox Game Pass la consola muy bien seguimos este para mí es uno de los destacados sí o sí suéltalo el 20 de octubre sale Mario & Rabbit Spark of Hope un RPG de acción que es la secuela de Mario & Rabbit y viene con muchísimos cambios el juego es de Ubisoft pero está realizado de manera exclusiva para Nintendo Switch ahí hay un aplauso un aplauso para Mario & Rabbit para mí para mí realmente es uno de los destacados del año porque para mí el 1 fue fue una obra de arte a mí el 1 me encantó han cambiado sistemas de batalla que eso es lo que me genera un poco de miedo pero todo el mundo que lo ha probado dice que el sistema de batalla nuevo le da un salto de calidad todavía mucho mejor al juego entonces bueno estoy deseando probarlo es decir el día 20 sí o sí estoy como un campeón reventándolo así que con muchas ganas este y el anterior el primero es uno de esos títulos que si tú cuando me puedas comprar una Nintendo Switch o a lo mejor algún día me la compro lo que sea lo voy a jugar seguro porque eso me encanta como dije antes me encanta este tipo de juegos y se ve súper divertido claro lo hemos estado hablando antes con el Midnight Sun que es tipo igual es decir este quizás es un poco más de movimiento libre la nueva pelá que tiene este Mario el Mario anterior era el Mario en radio anterior era era turno puro y duro sí en plan mi cosita ponías en diferentes cuadrados y te posicionabas y tal pero este por lo visto no este por lo visto tienes como un halo tienes un círculo y te puedes mover por ese círculo pero en base a todo lo demás entonces puedes interaccionar con enemigos saltándoles encima y si le saltas encima desbloquea digamos el salto y al desbloquear el salto te pueden mover libremente por el mundo por el digamos por la zona habilitada y se te vuelve en el momento que aterrizas se te vuelve a habilitar otro halo de movimiento es decir que yo creo que el cambio que le han pegado es bastante interesante pero a la vez me da un poco de miedo entonces por lo menos yo lo voy a probar porque bueno estoy pensando que salga ya ¿se sabe precio de salida? pues en la línea de Nintendo tranquilamente los 70 para verte no te los quita nadie es que yo recuerdo que el primero es barato salga un precio reducido primero que cualquier tipo de otro juego un Mario Kart un Mario Party el Mario Rabbit recuerdo que es más barato pues no te sé decir ahora mismo la verdad el precio vamos a mirarlo y lo confirmamos pero si es verdad si es verdad que no no espero que esté mucho más barato porque Nintendo no es de bajar Nintendo no es nunca de bajar precio aunque como está hecho por Ubisoft y tal lo mismo la edición normal está a 52 euros el antiguo no la nueva la nueva Spartos Go sí pero así salda el Pokémon también y la Gold Edition que será como la edición especial 80 euros esa es mucho más cara 80 euros que tendrá la Gold Edition probablemente traiga traiga armas y tal en plan y aquí sí que de hecho algo interesante es que más adelante va a salir un DLC de Rayman sí lo he visto ha aparecido ha aparecido Rayman y la verdad que yo espero básicamente que este DLC de Rayman implique un juego nuevo de Rayman el año que viene vamos a ver así que para mí sería maravilloso porque a mí los Rayman son yo los jugué en la Play 2 me acuerdo algunos de ellos y una pena que los tengo olvidado la verdad Ubisoft que eso hace mucho últimamente olvidar tengo un Rayman para Nintendo puede ser tú recuerdas Rayman y dice que buena infancia he tenido vamos que sí una pena que los tengo olvidado de verdad que sí porque son muy muy buenos juegos yo creo además el año que viene hace años o algo de eso yo creo que el año que viene puede que salga algo probablemente porque si no no tienen pinta de que te metan en un DLC en plan de repente de Rayman pues eso el último me parece que fue en Legends que era en 2D así un plataforma ese primero eso lo tengo yo ese tengo yo el platino el 100% hecho en en Playstation que además era era un cuñazo porque tenías que hacer creo recordar que era 100 misiones diarias es decir cada día tenés que conectarte exclusivamente para hacer una misión o conseguir una cantidad de ¿cómo se llamaba esto? las cositas amarillas estas los looms tenías que conseguir una cantidad de looms o tenías que llegar al millón de looms o algo así que te hacía casi obligatorio hacer la misión diaria y yo estuve creo que tranquilamente 35 días o 40 días conectándome todos los días para conseguir los looms es decir me saqué el platino si o si pero porque me encantó el juego me flipó el juego es muy bueno además tenía alguna que otra misión de música las de música me encantaban la verdad que yo espero que retomen el año que viene yo espero que retomen que retome el mundo Rayman sea como sea un remake no por favor algo nuevo algo nuevo estará muy bien si ojalá ¿cuántos juegos te quedan? me queda en profundidad 3 vale pues yo también tengo otra cosita que hablan después de eso ¿lo soltó ya? ¿lo soltó ya? si ¿habéis visto lo que ha bueno ¿habéis visto lo que han anunciado CD Projekt Red? puede ser lo nuevo lo que ha puesto en Twitter que es un montonazo de proyectos que lo nuevo que va a hacer de Witcher de Cyberpunk y de Nova IP también que va a presentar no sé si lo habéis visto por Twitter sí y yo lo que he visto hay muchas críticas que están sacando muchas cosas de Witcher y de Cyberpunk es que es la cosa vamos a ver anunciaron Cyberpunk hace un montonazo de tiempo en 2013 me parece tardaron 7 años en no se habla en 2020 en 2077 sí tardaron 7 años y el juego salió como salió salió repleto de bugs por todos lados y lo han estado arreglando y le van a sacar un DLC y todo y ahora el juego creo que está bien lo tengo que probar la verdad porque a mí me encantan me encantan la ambientación me encantan los juegos que hace esta compañía lo cual lo tengo que comprobar y bueno no lo probé en su día porque estaba injugable o sea eso lo decía todo el mundo y no me voy a meter ahí la verdad pero lo tengo que probar la verdad que sí y ahora han anunciado de repente un montonazo de proyectos todos a la vez y que no tienen ni siquiera nombre propio ni siquiera nombre propio están todos en preproducción entonces eso me parece una idea un poco extraña porque eso han anunciado dos juegos spin-off de The Witcher una trilogía entera la han anunciado ya han dicho que van a sacar una trilogía nueva entera han anunciado el DLC de Cyberpunk han anunciado una secuela para Cyberpunk y han anunciado una nueva IP me parece que se han venido arriba completamente o sea no van a dar basto vaya cuando van a salir estos juegos en 20 años claro para mí el fallo el fallo principal está en anunciar tantas cosas cuando todavía tienes un juego que está mal es decir Cyberpunk yo tengo amigos que lo juegan y todavía está mal me refiero ya está mucho más jugable a esa vida está muchísimo mejor pero todavía los NPC y demás no van bien algunos hacen lo que le dan la gana todavía y todo rollo entonces que yo aguántate las ansias termina de pulir cosas porque es que encima probablemente se te hayan caído infinidad de de promociones con el ciberpan con el primer ciberpan y de gente soltándote pasta que ya no te estarán soltando pasta porque el ciberpan salió fatal inversores habrá perdido millones eso eso es una bestialidad las acciones por ejemplo de el proyecto cayeron un montón en bolsa fue increíble entonces no entiendo que de repente te enseñes 200 proyectos bueno lo de Witcher se anunció la gente espera mucho de Witcher pero no creo que sea un buen marketing ahora de repente decir no 7 juegos si pero tío si todos van a salir como el ciberpan compadre cuidado es que eso tiene ahora que recuperar la confianza de todos los fans es que eso fue un desastre el ciberpan después de todo lo que dijeron del juego todo lo que publicitaron y al final era mentira de todo eso es que tienen que hacer muchísimo por ganas de confianza de los fans y anunciar 7 juegos de repente no le veo yo la lógica la verdad y además dicen que van a meter también multijogadores en sus juegos y y alguna cosilla más creo que anunciaron un montonazo de cosas que eso no tiene ni cabeza vaya no sé que los espero los juegos por supuesto pero que se anuncien por lo menos por lo menos dame un nombre es que no tienen ninguno nombre son todos nombres de proyectos rollo que están en proproducción que no se saben nada era Orion ¿no? sí Orion creo que era Orion no sé si era el DLC o el nuevo era solo el nuevo la secuela el DLC sí que tiene un nombre no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero sí el DLC sí que tiene un nombre yo es que creo que ha sido como si no hubieran dicho nada pues vale es que es como si sale Rockstar y dice vamos a sacar GTA 6 después en 10 años GTA 7 en 30 años GTA 8 hombre hombre ya lo sé ya lo sé que lo van a sacar yo creo que eso igual ha hecho CD Projekt pero encima anunció también una secuela de bullying y también anuncia yo que sé otro más pain o algo así sabes una burra de juegos eso es que no no van a dar acto es imposible no sé es muy raro es muy raro yo me quedé helado cuando lo vi yo creo que lo que yo digo que han dicho vamos a sacar esto en un futuro de la empresa y ya está sí claro o sea es que lo típico que no lo funciona una compañía sino que se filtra ¿sabes? algo que enseñas a los dirigentes a lo mejor de la empresa sobre los próximos proyectos que vas a hacer y demás pero anunciarlo en Twitter así por las buenas todos esos juegos muy raro ¿y qué quieren conseguir con eso? ¿eh? ¿qué quieren conseguir ellos con eso? pues no lo sé no lo sé que la gente tenga ganas de ver qué es lo que van a hacer pero para mí no tendría explicación yo no lo hubiera hecho no yo tampoco vas más puilar el hype de tu próximo proyecto en el momento que tú que tú terminas de pulir un proyecto es decir que tú pules Ciberpunk ya tú yo me vería con la potestad de poder anunciar algo más pero si todavía Ciberpunk no lo tengo pulido ¿cómo te voy a presentar siete proyectos más? eso es que es absurdo es que yo ya no me voy a comprar ningún juego de salida de CD Projekt hasta que no los vea es eso y ya no me fío ¿me entiendes? hasta que no vea algún streamer hasta que no vea algún vídeo subido de alguien que lo esté jugando de verdad no un vídeo no una pre-alpha tal no es decir Ciberpunk no no ahí hizo destruir yo creo que destruyó a totalmente CD Projekt por lo menos a la confianza inicial que la gente le tenía oh me lo compro del tirón no la gente hace eso una vez dos no claro yo creo que la gente va a esperar en plan oye voy a esperar porque esto no es lo que era sí pues Carlos seguimos con los lanzamientos seguimos vamos bien después de esto que no tiene explicación la verdad no no tiene mucha lógica por lo menos lógica no al día siguiente de Mario and Rabbit tenemos el 21 de octubre llega Gotham Knight un videojuego de acción y beat'n'up basado en el universo de Batman en el que seguiremos los pasos del murciélago como uno de los múltiples aliados y socios después de la muerte de este y combatiendo el crimen organizado y los supervillanos este título desarrollado por Warner Bros Montreal nos invitará a encarnar Batgirl Robin Red Hood y Nightwing y tendrá énfasis en el cooperativo a través de una propuesta de mundo abierto para consolas como para PC yo esto lo espero pero Batman ha muerto Batman ha muerto ¿has jugado alguna vez los Batman Arkham? no 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 hay que ser un pequeño spoiler bueno pequeño no lo voy a ver básicamente no he hecho ningún spoiler porque el trailer del juego es así diciendo después de que Batman o el no recuerdo como lo llaman ellos creo que no lo llaman más después de que el caballero oscuro tal y cual no se ve no cuanto haya falecido no es que y ahora de repente pues va a verse Batgirl Robin Red Hood y Nightwing que por lo visto para ver todos los finales va a tener que pasártelo con todos porque cada uno va a tener una línea argumental aunque las líneas se crucen cada uno va a tener una línea argumental vale y cuando se crucen supongo que tendrá que entrar ahí al cooperativo no entiendo no el cooperativo el cooperativo va a estar siempre ah va a estar siempre supuestamente va a estar habilitado siempre vale 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 la única diferencia es que claro si yo por ejemplo decido Batgirl y tú Robin si yo juego el cooperativo contigo me falta cooperativo de Red Hood y de Nightwing claro entonces a lo mejor el rollo que no es que no tengo ni idea como es será a lo mejor que uno es digamos el protagonista el que digamos de lo que va la historia y después el otro de las peleas no he visto mucho realmente es que no lo sé yo creo que no han mostrado igual que pasa con el Midnight Sun han mostrado teasers de personajes han mostrado a Red Hood han mostrado Nightwing han mostrado cosas yo he gustado el combate también pero no han mostrado un tramo de la historia no han mostrado algo jugoso que tú digas el juego va a ser así me hago la idea han mostrado peleas pero no a lo mejor 10 minutos o por lo menos yo no lo he visto 10 minutos de juego que tú digas como me muevo de repente contra quien peleó como peleó y tal sé que va a ser tiene pinta de ser bueno tiene pinta no es un mundo abierto es un sandbox pero no sé yo cómo va a ir enfocado es decir si a lo mejor dicen que cada personaje va a tener X misiones supuestamente aunque a las misiones se pisen entonces yo lo voy a probar porque la verdad que a mí me gusta mucho este tipo de juego mundo abierto modo Batman no estarán Game Pass me imagino ni nada de eso no, no, este no esto no esto no esto no esto es la Warner con Warner hay que soltar a muerte la Warner que bueno que puede puede caer lo mismo en un futuro en un futuro igual que pasó con Guardianes de la Galaxia que nadie se lo esperaba y salió en el Epo King Pass y fue un pelotazo un juego que no sé si sigue todavía si sigue no lo habéis probado probable que creo que ya entra vigente el Playstation Star no estoy seguro si ya entró también que eso sí eso podemos hacer en el próximo una explicación porque yo creo que ahora mismo la gente está súper perdida también con incluso yo la verdad te lo preparas perfecto sí, venga yo me lo preparo y lo damos a ver seguimos que no nos va a dar bien para todos el 28 de octubre tenemos Bayonetta 3 la tercera entrega programada y desarrollada por Platinum Game de la famosa saga de Hack and Slash protagonizada por las famosas brujas el videojuego está pensado en exclusiva para Nintendo Switch yo eso también los juegos estos de rollo de May Cry y todo eso a mí me gustan mucho pero nunca he jugado en los Bayonetta no sé por qué o sea que a lo mejor me meto en la saga lo malo que en 3 no va a poder jugar pero eso seguro que los tengo pendientes lo típico lo tienes pendiente y no sé por qué los vas dejando pero oye tiene muy buena pinta en principio este es exclusivo de Nintendo Switch por ahora yo no creo que duren mucho tiempo de exclusivo el 2 también era exclusivo de Nintendo de Wii U y el 1 también pero yo creo que en algún momento espero que sí espero que sí que lo abran porque la verdad que están bastante bien ¿tú vas a decir que tiene la Nintendo? no Bayonetta no no lo he probado nunca pero vamos a lo mejor si lo dan gratis por los juegos pero no lo van a ganar entonces Nintendo no regala tú también la trono ¿tú también la Switch? claro si lo vas a probar no con nada conclusión al igual cómprate la Switch claro claro es la de falta hay que jugar porque no es carlatón eso sí eso por supuesto siguiente seguimos el mismo día 28 y para terminar el mes para terminar el mes de los destacados míos principales gordo tenemos Call of Duty Modern Warfare 2 poco hay que decir de la saga que ya de manera anual lanzan a la cámara dos shooters aquí no hay que decir nada pues yo creo que es el del mail que malde tengo ganas ¿sí? Call of Duty ¿sí? ¿habéis probado la beta? yo he probado la beta yo sí yo no la he probado a mí hay una cosa que no me gusta que es que cuando dispara se mueve mucho la cámara eso lo puedes también desactivar creo es que se movía mucho y hay veces que se puede desactivar se puede desactivar si marea un huevo por eso se puede desactivar yo básicamente espero a Warzone que sale en noviembre sale el mes que viene sí porque a ver este lo probaré quizás o a lo mejor lo pillo en Instagram y bueno en algún sitio de esto pero probablemente espere a Warzone Warzone 2 sí pero dicen que en modo campaña va a ser los los últimos años muy bueno eso te voy a decir si me lo pillo básicamente va a ser enfocado 100% en campaña no multijugador porque no es que yo creo que eso está muerto desde hace 3 caludios no no de hecho mi primera partida mi primera partida fue 4 de KD mi segunda partida fue 0.3 de KD es decir no es lógico no es lógico que yo entre la primera partida que yo haga que no eran bot porque eran nombres de gente reventasen y de repente la segunda partida me reventasen es decir el skill base man making no lo han quitado no lo van a quitar y no tiene pinta de que vayan a hacer algo con eso y me niego de una partida reventar otra no me de bien pasaría de respawn y así la verdad que no yo creo que el multijugador tradicional de Carlos Dutti está ya si no 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 yo creo que no bueno vamos rápido con todos los demás que para mi también son muy interesantes que hay que tenerlos en cuenta pero pero yo principalmente no me los he metido porque no no son para mi a lo mejor o porque no son relevantes para dedicarle un rato y muy importante tenemos that verse let it die es un battle royale gratis para pc y playstation que sale el 5 de octubre bueno sale no de hecho salió entonces ayer salió ayer siguiente otro battle royale otro battle royale efectivamente está curioso está entretenido pero bueno podéis probarlo vosotros y opinar siguiente otro battle royale claro pero os voy a comentar varias cosas es un battle royale para todas las plataformas que sale el 14 de octubre y ahora aquí si pueden meter una risa de nuevo va a costar creo que 70 pavos como no termina que termine el no no vamos a todo el tiempo tío va a costar claro no vamos a tener el tiempo va a costar 70 pavos creo también es decir van a vender como si fuera un juego entero como tal lo he visto lo he visto entonces no me parece lógico como amortizar 70 euros con esto es un que encima no es un battle royale como tal tendría que ser gratis es un tipo es un tipo evolvi no sé si lo habéis probado 1 contra 7 creo que son o no sé cuánto van a ser en este en concreto uno es un villano de dragon ball claro efectivamente aquí va a ser uno un villano y todos los demás ¿vale? pues tipo DVD pero en plan battle royale en plate de volve es muy raro o sea que Dragon Ball para esto la verdad es muy extraño sí pero bueno no sé yo cómo va cuánto tiempo va a durar al precio que lo tienen puesto porque la verdad me parece asusto pero es que también se ha anunciado el Dragon Ball cacaros para la play 5 sí, efectivamente pero ese creo que es un Remader 4 no es el mismo pero coaplicado en vez de 1080 4k claro no, no, no pero claro el mismo precio de salida 70 pavos claro, claro no, no, no me niego y el que tenga la versión de anterior puede actualizar la nueva te tengo otra vez claro sí, sí, sí wow seguimos Ghostbusters Spirit Unleashed eso de la película eso de la nueva película pero es un tipo DVD ¿vale? ¿pero de la nueva película de la de mujeres? no de la antigua de la anterior va a ser un tipo DVD va a ir enfocado en plan cuatro compañeros que van a tener que intentar salir de la casa y todas las balacenalias oye, pues pega la verdad está bien sí no sé creo que va a costar dinero creo que de pago como tal sale para todas las plataformas y es el 18 de octubre el mismo 18 de octubre tiene uno que yo ya lo he probado Marell Snap es un juego de cartas de los creadores de Hearthstone y está para PC y móviles bueno, esta no estará para PC y móviles pero es diferente porque tenemos tres campos de batallas en cada campo de batalla tú no sabes qué vas a tener hasta que no se van habilitando en la primera ronda en la primera la primera mano digamos te habilitan el primer campo en la segunda creo que te habilitan el segundo campo y en la tercera te habilitan el tercer campo entonces cada campo tiene un efecto tiene una repercusión en las cartas y la verdad que es un juego bastante interesante bastante chulo es gratis si lo queréis probar el 18 de octubre Marvel Snap con cartas de Marvel puro y duro si no soy fan de Marvel como la mayoría de aquí lógico que no el siguiente es el 29 de octubre que es otro Borderland New Tales from the Borderland una cion shooter uno más de los Borderlands vale es decir que los fans de Borderlands pues bueno el 21 de octubre están de enhorabuena y tienen ahí otro jueguecito y para terminar que yo creo que esto va a ser también una locura y es un robavidas que yo no lo he metido en mi destacado por eso mismo porque al ser un robavidas no me lo planteo siquiera World of Warcraft Dragon Flight espacial del popular juego de acción M-Morph a cargo de Blizzard para PC ese día lo va a reventar la semana que viene que vendrá Ale le preguntaremos es verdad si juega el Go es verdad creo que es el 28 no ha apuntado la fecha no sé por qué pero hace poco salió otra expansión eso es para el Clásic eso es para el Clásic fue el Clásic ah vale pero en este esto ha sido una locura porque vas a poder volar antiguamente no se podía volar y en este vas a poder volar con dragones montarte en dragones monturas que vuelan este va a ser una locura la gente que es de WoW lo va a flipar yo lo jugué yo lo probé un poco con Ale también que me dijo de probarlo y me dijo de probarlo y me dijo de venga vale y a ver no soy mucho de MMO pero joder está bien o sea jugué un poquito también ahora una expansión y todo la última que ha salido y seguro que lo hace M vaya o sea quien le gusta este tipo de juego por supuesto es el rey de este género vaya totalmente es divertido muchísimo vaya si tienes gente con la que jugar y demás las mazmorras y todo eso es una locura vamos si si totalmente vamos ya podrá hablar Alejandro que entiende más de este género en general pero si 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 es súper recomendado por supuesto para quien le guste este tipo de género seguro que lo ha probado ya vaya de hecho que a la edad de trabajador y no se la sabía no 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 quería Carlos listo creo que el Quero of Warcraft se retrasó vale y es en noviembre se va a noviembre junto a Pokémon si el 28 de noviembre en principio vale después de Pokémon en el mundial ahí está que la gente no vaya a trabajar y se lea entre web y mundial la gente que juega al web no le gusta el fútbol las dos cosas no se van a poner las dos cosas las dos cosas no se van a poner pues finiquitamos Carlos que tal el podcast de hoy muy bien maravilloso otro día más en la oficina muchísimas gracias por contar conmigo y nada ya iremos viendo cositas y vamos a ir comentando todo lo que vaya saliendo en el próximo en este mes y en el próximo José bueno super guay el rol de alumno en el programa de hoy escuchando a los dos maestros nos lo he pasado super bien no tengo suficiente con seis horas de clase por la mañana muchas gracias y nos vemos en el juego que viene has jugado y compréte una Switch bueno pues hace nuevo en ocasión multiprecio que ya empiece a hacer donaciones para que yo me compre una Switch hombre que si no una Switch para Strugal hombre una Wall no pero por supuesto muchas gracias por invitarme otro día más y nada el siguiente día da más caña y nada yo que me despido nos vemos la semana que viene el jueves se vendrá la nueva sesión de psicología pronto habrá nuevas entrevistas y el domingo nos vemos en Antequera así que ahí nos esperamos chao a todos adiós adiós chau